En la pista, lote número 54, son 16 machos de levante, el peso total es de 4.200 kilos, peso promedio para cada uno de ellos es de 263 kilos, procedentes de Jacopi, la base para ellos es de 6.800 pesos y fueron pesados a las 11 y 20 de la mañana, lote número 54.